La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. ¿Por qué vivir con pasión? Porque la pasión es el ingrediente secreto que transforma lo ordinario en extraordinario. Es lo que nos impulsa a levantarnos cada mañana con entusiasmo, listos para enfrentar nuestros desafíos y perseguir nuestros sueños con determinación. La pasión nos llena de energía y nos lleva a alcanzar metas que nunca creímos posibles. Descubre la razón por la que debes vivir con pasión y convierte cada día en una aventura emocionante. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas. Forma parte de ellas.